...que bueno, que me estaba yendo, que ya no era el padre Miguel Ángel, sino que era el obispo... ...toda una situación que te va pasando lentamente, ¿no? Se ven hace 15 días que me ordené, la gente como la proso de hoy, la bendición que me dio, me regaló... ...hacer Monseñor Mazareto, me permiten tomar más conciencia de lo que yo soy, ¿no? Entonces, este proceso humano es bueno, ¿no? Compartirlo con la gente, porque uno... ...a veces piensa que todo esto es automático y no, esto es un proceso de fe humano... ...por supuesto que uno cree recientemente que el señor lo ordenó obispo, pero hay que tomar este camino... ...me pareció muy bueno todavía no irme tan rápido de acá y vivir este San Isidro Labrador... ...y incluso te digo, estando ahí en los pies del altar, pensar cuando me ordené, me diácono... ...cuando recibí tu ministerio, como el señor Aguirre que tantas veces ha hablado de ahí... ...cuánto misterio hay guardado en este lugar y que está dentro de uno también.